Nosotros creemos que ustedes quienes nos han estado haciendo a favor de seguirnos durante algún tiempo saben que nosotros somos verdaderos admiradores de la marca de relojes Casio que los consideramos incluso los precursores de los smartwatches que de veras los admiramos porque son unos ingenieros muy buenos, muy listos y muy creativos Les vamos a dar a ustedes en este video, si nos lo permiten, una serie de tipos y estilos de relojes Casio que vale la pena que conozcan Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia donde admitimos que los relojes Casio si son relojes con estilo Casio, la marca de relojes Casio, es uno de los fabricantes de relojes más conocidos en el mundo Sus relojes destacan por su calidad y por su durabilidad y precios inmejorables Gracias a la moda hipster, esta marca está más presente hoy que nunca Por ello en Estilocracia queremos recomendarles 7 modelos de Casio que son icónicos y que es mejor que conozcamos Estos son los 7 Casios que te sugerimos que conozcas G-Shock World Time Black Dial Empezamos con la serie más representativa de Casio, los G-Shock Un modelo minimalista y pulcro Reloj análogo digital, resistente al agua y con funciones en resistencia a los golpes Cuenta con hora mundial, 5 alarmas, cronómetro de 1 sobre 100 segundos y temporizador de cuenta regresiva Casio Clásico Digital De la colección Vintage Casio, es especial para aquellos nostálgicos y amantes de lo retro y del buen estilo Este reloj nunca pasará de moda, se complementa muy bien con cualquier atuendo Es resistente al agua, cuenta con alarma y cronómetro de 1 sobre 100 segundos y es un clásico que nunca falla Ahora tenemos el Casio calculadora, ideal para aquellos que trabajan con las cuentas y números diariamente Ya que su principal característica es la calculadora digital integrada Un reloj especial, sencillo pero futurista Este modelo cuenta con cronómetro, alarma y resistencia al agua hasta 100 metros El Casio analógico, liso, elegante, sencillo Un reloj que sin duda debes detenerte a observar Tres manecillas y esfera analógica Este modelo no va con pretensiones y ni está sobrecargado de funciones Más que un reloj, es un magnífico accesorio Y tenemos ahora el Casio Mood Resist De la serie más conocida, este modelo tiene fama por ser el más portable en todos los lugares Pues su pila dura 10 años Es resistente al agua y cuenta con cronómetro y 5 alarmas Es una herramienta urbana para el día a día El Casio minimalista analógico El austero de la lista El reloj que no busca ser una herramienta ni mucho menos un facilitador Sino todo lo contrario Solo busca ser portable como lo que es un reloj ligero De resina negra lisa con esfera analógica para quienes les gusta la moda minimalista Y tenemos el Casio analógico de metal En la lista ya tenemos un reloj dorado Y como no puede faltar, el plateado es uno de los favoritos para los portadores de relojes Este modelo de acero inoxidable y esfera analógica de cristal bombeado y mineral Es resistente a las rayaduras y a la presión del agua Cuenta con una pulsera de 3 pliegues y es el favorito entre muchos Bueno, ahora bien, ya conocen ahora estos nuevos tipos de relojes Casio Si les interesa alguno, obviamente las tiendas Casio los pueden encontrar perfectamente Y ojalá que los tomen en cuenta porque verdaderamente valen la pena Muchísimas gracias por su atención Si les gustó la información y les pareció interesante Compártanla con sus amigos o subanla a sus redes Y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima